¿Entonces? Ahora tenemos un pedazo de tu tierra natal aquí en Babilonia. ¿Feliz con tus jardines? Feliz no es la palabra. Exultante, diría yo. ¿Qué más podría tener una reina? ¿Qué marido yergue montañas floridas para su esposa? Yergue montañas y besa tus pies. Ningún regalo me habría dejado más satisfecha. A ti te daría el cielo y la tierra, amor. Si los dioses Camash y Shin lo permitieran. ¿Qué problemas afligen a Fudael el día de hoy? Un joven pastor, que trabaja como siervo del armero Shaim, imploró una audiencia. Un pastor, Ajikam. El joven está desesperado. Solo escuche lo que viene a decir. ¿Quién eres y qué pretendes al venir ante mí? Mi nombre es Asher, señor. Y ella es Johanna, mi novia. Fui obligado a servirle al señor Shaim a causa de una deuda que contrajo mi padre y no pudo pagar. Entiendo. El hijo de un mal pagador. Yo cumplí con Aín con los siete años de venidencia. Trabajando duro en el taller del señor Shaim sin descansar. Terminando el plazo, él mintió al consejo diciendo que no me esforcé. Exige que trabaje dos años más sin ganar nada por eso, señor. Señor, ¿y qué quieres de mí? Yo vengo ante usted buscando justicia. Le suplico que interceda por mi libertad. Lo que el consejo decidió, decidido está. Por favor, señor. El sacerdote Fasur nos persigue y el consejo no fue justo. Y el señor Shaim hombró de mala fe. ¿Me estás acusando a un sacerdote, mujer? Eso es grave. Muy grave. Él nos odia porque creemos en el profeta Jeremías. Entiendo. Son seguidores de Jeremías. Y vienen ante mí para encontrar solución a sus... ¡Fuera! Piensan que no tengo nada más que hacer. Tributos altísimos, reinos en guerra, una nación dividida. Y simples campesinos. ¿Quieren estorbarme en mi día? Su petición parece sincera, señor. Parece en la jica. ¡Que trabajen! ¡Váyanse a trabajar! Es con esfuerzo que Judá se levantará nuevamente. Si el sacerdote decidió que sirvas el resto de tus días, así será. Ahora, llévese estos dos de aquí. Si vuelves a traerme más de estos, Ajikam, el que va a servir por siete años, serás tú, Ajikam. Asher, Asher, espera. ¿Para qué viniste conmigo, Joana? ¿Para qué viniste conmigo? ¿Por qué tenías que hablar del maldito Jeremías? Perdóname, pensé que se hablaba. No pensaste en nada. Estás más preocupada por el profeta que con nuestra situación. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Crees que yo no sufro? Pero tienes a Dios para consolarte, ¿o no? Qué gracioso, ¿verdad? Dios quiere que aceptemos como cordero sus injusticias. Si continúas culpando a Dios por los errores de los hombres, no llegarás a ningún lado. No, Joana, al contrario. Dios no me puede ayudar. Voy a resolver mis problemas, yo solo. Tú no vas a huir. Lo haré, con o sin ti. Me voy de Jerusalén. Y serás preso como criminal. Y Benjamín, tu hermano, tendrá que trabajar en tu lugar, ¿ya lo olvidaste? No tendrían el valor de hacerle eso a un niño. ¿Ah, no? ¿Olvidaste que Shai puso a trabajar en el taller a Sáenz de pequeño? A él y a sus hermanos. Si él hizo eso con sus propios hijos, imagina qué hará con Benjamín. Asher, ¿a dónde vas? No me sigas. Estoy solo y así es como debe ser. Solo espero que no haga nada de lo que se arrepienta después. Solo me sigas. Si me sigas. Solo me sigas. Solo me sigas. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás diciendo que Dios habló contigo? Sí, me habló Y ordenó que los exiliados se rebelasen Exactamente Y también dice que los yugos de Nabucodonosor serán rotos Y que todos los cautivos serán traídos de vuelta a Jerusalén Cállate ¿Qué es eso? ¿Cómo te atreves? Con su permiso, Soberana Keistar conceda larga vida a la reina Me mandó llamar, señora Aquí veremos a mi hermano Siéntate ahí y no hagas preguntas ¿Cómo le va? ¿Sigue soplando aquella cosa? Mi hijo tocó para el rey y la reina Sentí tu ausencia Tú siempre la sientes, querida Creo que no tienen buenos hombres por aquí ¿Va a ordenar ahora? Estamos esperando a una persona A mi hermano ¿Él es tu hijo también? Sí, Rabessaris Dios mío, ¿cuántos hijos tienes? Ah, ese es el hijo que me da orgullo Él es tu hijo No, 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 no No, no, no No, no No, no, no ¿Desea alguna cosa? No lo creo. Joana, ¿qué está pasando? Jeremías se colocó un yugo de esclavo para contradecir a Ananias, para contradecir sus profecías. Un profeta contra otro. Un verdadero mensajero de Dios contra un mentiroso, eso sí. ¿De qué estarán hablando? Voy hasta allá. Yo también voy. Es mejor que nos quedemos aquí. Son hombres discutiendo. ¿Pero quién puede hablar? ¿Qué es eso, Jeremías? ¿Para qué es ese yugo de madera atado al cuello? ¿Es libertinaje en la casa del Señor? ¿O finalmente reconociste que debes ser castigado por las falsedades que pregonas? Respóndeme tú, Ananias. ¿Entonces nuestro Dios rompió el yugo del rey de Babilonia? El Señor de los ejércitos me reveló que los días de cautiverio de nuestro pueblo acabaron. ¡Basta de servidumbre! Amén. Que Dios confirme las palabras que profetizó y recupere los utensilios robados del templo. Que todos los cautivos llevados a Babilonia regresen a esta tierra. ¿Es eso lo que afirmas frente a tu pueblo, Ananias? Como si el propio Dios hubiera hablado contigo. Fue lo que... Los profetas que vinieron antes de nosotros, desde la antigüedad, profetizaron contra los grandes reinos, sobre guerras, sobre el mal, de la peste. Aquel que profetizara un mensaje de paz y su palabra se cumpliese, será reconocido como verdadero enviado de Dios. ¿Eres tú ese hombre, Ananias? ¡No! 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 Yo no elegí ser profeta, pero Dios me reveló lo siguiente. Pasados dos años completos, romperé el yugo de Nabucodonosor sobre la nuca de todas las naciones. Un mensaje de Dios, seguramente. ¡Un grito de esperanza! Dios nos bendijo y nos liberará de las falsas palabras y de la semilla del mal. ¡Aleluya! ¡Nuestro pueblo está libre! Dios quiere hablar contigo, Ananias. A través de mí, ya que finges escucharlo. Dice el Señor. Rompió el yugo de madera, pero en lugar de él colocaré el yugo de fierro colgando del cuello de todas estas naciones. Servirán a Nabucodonosor, ya que hasta las bestias del campo le entregué a él. Escucha, Ananias. El Señor de los ejércitos no te envió, pero tú hiciste que el pueblo creyera en tus mentiras. Yo no miento. Yo lo escuché. Por lo tanto, así dice el Señor. He aquí que te lucharé de la faz de la tierra. Este año morirás porque te rebelaste contra el Señor con tus palabras. ¿Te vas a quedar parado para siempre? También estás ahí parado. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Como el día que tu padre arrojó nuestro juguete al horno Yo adoraba aquel juguete ¿Y nuestras batallas imaginarias? Creo que maté más de mil enemigos en aquellas batallas Pero cuando luchabas conmigo siempre perdías No, no recuerdo eso Creo que tienes problemas de memoria Eso no sucedió, Acher Pero solo en tu cabeza Te mataré y tu reino será mi... ¡Soy mejor guerrero! Gracias, Acher ¿Por qué te estabas escondiendo? ¿Qué travesura hiciste? No hice nada Mi padre está empeñado en terminar un pedido Y quería que lo ayudara Pero nadie puede trabajar en el primer día de la fiesta del tabernáculo Por eso me estaba escondiendo Y yo no podía entregar a mi amigo Solo siguen las reglas cuando les conviene, ¿no? Mejor vámonos de aquí Antes de que mi padre nos vea ¡Vamos a las muerdas! ¡Vamos! ¡Oigan, no! ¡Espere! ¡Ada! ¿Y ella cómo está? ¿Ustedes cómo están? Traje un recuerdo para ustedes dos Me perdí la boda, pero no olvidé el regalo Espero que les guste Porque me costó mucho que nos casamos ¿Cómo que no se casaron? No quiero casarme siendo un ciervo Y yo a Nato la conoces ¿Sabes cómo es? Ella dice que solo se casará conmigo si me vuelvo a Dios Ya la conoces No puedo creerlo Créelo Nuestra amiga sigue siendo terca Como siempre fue Siempre creí que el terco eras tú No No ¿No? ¿Ah, no? No ¿Quién era entonces? No, tú siempre fuiste muy terca Eso, pero Sí, los tres siempre lo fuimos Está bien, Asher Entonces amigo, ahora te volviste un exitoso hombre de negocios No me puedo quejar En cambio yo Me puedo quejar Y mucho Sí, con razón Pero tu tiempo de servidumbre está por terminar Creo que ya debió haber terminado Ya debió haber terminado, pero no fue así El consejo lo aceptó El señor Shaim no ¿Crees que me reciba en la casa? No lo sé Te vas a tardar en saberlo porque está en Babilonia con Rabe Saiz ¿Ah, sí? Sí Entonces, ¿qué tal si vienes conmigo para ver las caras de Selfa y de mi madre cuando aparezca de repente en casa? Me encantaría, Zack, pero no puedo, tengo mucho trabajo Tenías, mi amigo, tenías Estás de descanso Ante la ausencia del patrón Yo asumo el cargo Anda Siendo así, yo no Sentí tu ausencia Yo también la tuya, hermano 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 ¡Suscríbete!